Ok. Tengo un computador antiguo de marca Hewlett-Packard que tiene un procesador Pentium 4. Es de referencia ZB5000. Creo que es del año 2003 o 2004. Y a este computador le instalé Linux Debian 11, la versión a 32 bits. Este es el menú del grupo. Doy Enter para ingresar a Linux Debian 11. Para esta configuración empecé con una instalación mínima de Linux Debian 11 y después le instalé el servidor gráfico XORG y después empecé a configurar tres gestores de ventanas que son Openbox y tres Windows Manager y VSPWM. Para cambiar entre los tres gestores de ventanas se utiliza la IDM. Aunque también configuré la IDM para que ingrese automáticamente a un gestor de ventanas. En ese momento vamos a ingresar directamente a Openbox. Ok. Este es el escritorio de Openbox al que le tengo ya configurado o full configurado Openbox. Voy a explicar las aplicaciones que he utilizado o cómo hice esta configuración de Openbox. Tengo aquí para ayudarme un pequeño... una pequeña gráfica que hice aquí a mano alzada. Entonces... Antes de empezar voy a grabar la pantalla con Simple Screen Recorder. Lo tengo configurado solamente para que grabe a 15 FPS o 15 tramas por segundo. No sé si le funciona el micrófono. No creo, pero vamos a... Ok, perfecto. Ya tengo... Debo tener una mejor imagen. De todas maneras seguiré grabando con el celular. Entonces, para este escritorio, para configurar Openbox de esta manera, se tienen las siguientes aplicaciones. Esta barra de aquí abajo se hace con Team 2. Estos dos paneles, el de la izquierda y el de la derecha, se hacen con Conky. Tengo un panel que es el que me da la información del sistema. ¿Cómo está la CPU? Por ejemplo, aquí está ya el 98, 99%. Las aplicaciones que consumen más recursos, la memoria RAM, tiene un giga de RAM, aunque efectivos son 872 megas. Los otros 120 y algo los utiliza para la gráfica. Y aquí están las aplicaciones que ocupan más RAM, etcétera. Información del sistema. Y aquí al lado izquierdo, tengo una chuleta con los atajos de teclado que utiliza Openbox. Estos dos menús de Conky los hice... Para hacer estos dos menús de Conky, me basé en una instalación que hice de Mabox Linux. El fondo del escritorio se hace con Nitrogen. Tengo aquí NeoFetch. Debian GNU Linux 11, de nombre Bullseye, en un computador Pavilion, Hulu Packard Pavilion ZB5000. El kernel es el 5.10.0. Lleva prendidos cinco minutos. Tenemos 1,747 paquetes instalados. Y en ese momento el consumo de RAM es de 238 megas. Recordar que estamos grabando la pantalla con Simple Screen Recorder. Ok. Adicional, voy a abrir Screen Key. Perfecto. Les decía que en esta chuleta de atajos de teclados que la hice basándome en una configuración que tenía Mabox Linux. Entonces, la mayoría de atajos de teclado son los atajos de teclado que vienen por defecto en Openbox. Pero hice muchos atajos de teclado utilizando SXHKD. Que es un programita pequeño que se utiliza en BSPWM. Entonces, los atajos de teclado de Openbox, los que vienen por defecto, no los toqué, no los cambié. Y le agregué algunos atajos de teclado como por ejemplo Super Alt F. Super es la tecla de Windows. Super Alt F. Y con esto me va a abrir el administrador de archivos. Que es el administrador de archivos PCMAN FM. Y así. Y tengo otros atajos de teclado. Por ejemplo, Super y Enter para abrir la terminal de comandos que ya lo apliqué, ya la abrí hace un momento para mostrar el NeoFetch. Por ejemplo, podemos darle un H-Top. Este programa es Q-Terminal, creo. O Terminator. Q-Terminal o Terminator. El emulador de terminal es Q-Terminal. Como le instalé i3 Windows Manager y también BSPWM, creo que le instalé otro gestor de venta, otro emulador de terminal. Que es Terminator. Este, por ejemplo, es Terminator y se ve que tiene una transparencia. Para hacer las transparencias se utiliza PICOM De hecho, cd.config ls Si voy a a la carpeta de configuración de local cd.config y de ahí voy a la carpeta de Openbox Aquí en Openbox se tienen tres archivos que son el archivo autostart, el archivo menu.xml y el archivo rc.xml Este archivo rc es la configuración de Openbox Este no lo he tocado El archivo menu.xml es con el que se hace este menú que se despliega al dar clic derecho Este menú Aunque este menú que está aquí no es el menú original Como ven aquí dice que el menú se está haciendo con una aplicación llamada OV Menu Generator Entonces Instale OV Menu Generator e hice o configure un menú dinámico para que apareciera el menú con íconos y con todas estas y con todas las aplicaciones porque el menú básico que trae Openbox es demasiado sencillo demasiado simple Perfecto C Siguiendo con la configuración de Openbox con el archivo AutoStart se lanzan las aplicaciones que necesitamos o las aplicaciones para configurar Openbox Entonces aquí está lanzar la barra de tareas que se llama Team 2 es esta barra que está aquí abajo luego sigue lanzar el fondo de escritorio crear el fondo de escritorio que se hace con nitrógen lo siguiente son los atajos de teclado que los hice con una aplicación llamada SXHKD que normalmente es una aplicación que se utiliza con VSPWM es decir es del mismo creador de VSPWM entonces está casi que integrada con VSPWM pero se puede utilizar en otros gestores de ventanas por ejemplo yo la he utilizado en Openbox y también la utilicé en i3 Windows Manager y aquí está la configuración de Konki que son recuerden que son dos paneles de Konki panel de la izquierda con los atajos de teclado y el panel de la derecha con la información del sistema entonces con esta línea lanzo el panel básico de Konki que sería la información del sistema y con esta línea de aquí abajo Konki-C y le indico que archivo quiero lanzar entonces con este creé un archivo de shortcuts o atajos de teclado y va a ser para Openbox adicional a eso aquí están las transparencias para que se vea aquí el fondo del escritorio la transparencia que se hace con PICOM o Pycom también se puede instalar DUNCE que es para las notificaciones aunque honestamente no me gusta instalarlo no me gusta configurarlo y adicional a eso tengo un programita para para que aquí en el pequeño en esta barra se vea el el control de volumen lo podemos subir o bajar el control de volumen aquí lo estoy subiendo y bajando con el scroll entonces para que para que se vea este pequeño control de volumen se debe instalar este programa volumen y con raya alza y la el último archivo de configuración o el el último archivo que se debe configurar o que se debe lanzar con auto start es este archivo del policy kit es para que se puedan abrir aplicaciones que necesitan aplicaciones gráficas que necesiten sudo o el password de administrador entonces por ejemplo si yo quisiera abrir el gestor de paquetes si quisiera abrir el gestor de paquetes sinaptic y si no le instalo o si no le si no le agrego el policy kit no me aparecería esta ventana y aquí entonces le daría mi clave y abriría el gestor de paquetes para resumir aquí están las aplicaciones que se están usando para configurar openbox y